Venía con el sofá. Nuestra familia necesitaba un nuevo sofá. Buscamos y buscamos. Buscamos y buscamos. Y seguimos buscando. Pero no pudimos encontrar un sofá que nos gustara. En la noche, solo habíamos encontrado una trompeta para mí y un hueso chillón para Rosco. Entonces, de repente papá frenó. ¡Ajá! exclamó. Pronto íbamos de vuelta a casa. ¿Quién es ese que va atrás? pregunté. No lo sé. Dijo papá. Venía con el sofá. A la mañana siguiente, todavía estaba allí. Entonces le di pan tostado y lo dejé jugar con Rita. Soy Sofía. Le dije. ¿Quién eres tú? Pero no me contestó. Mmm. ¿Podemos quedárnoslo? Pregunte. No. Dijo papá. Mamá y papá intentaron convencerlo de que se fuera. Pero él no se movió. Tal vez está enfermo. Dije. Entonces, llamaron a un médico. Es un agudo caso de ufolterosis. Dijo el médico. Necesita salir más. Entonces, lo llevamos al gran cañón. Lo llevamos a la playa. Lo llevamos a la ciudad de Washington, D.C. Pero él nunca abandonó el sofá. Mamá y papá dijeron que tendríamos que acostumbrarnos a él. ¡Genial! Dije. Entonces, un día, una rama de mi árbol se rompió y caí. ¡Ayúdenme! Grité. Sonó un repentino estruendo. ¡Me salvó! Por eso estábamos tan contentos de que viniera con el sofá. Pero no pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos que ir a otra venta de garaje. Venía con la silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!